Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal Dinero Tonto. Bien, en estos tres últimos vídeos que hemos publicado, en la lista de reproducción de descentralización, os hablaba de cómo podéis eludir fiscalmente vuestras ganancias con criptomonedas paso a paso. En cada uno de los vídeos explicamos una parte muy importante, pero concretamente la parte número 2, en el vídeo de cómo comprar criptomonedas de forma anónima para que, por lo menos, Hacienda no pueda saber que estamos comprando criptomonedas, esto que comento se aplica sobre todo en países en los que hay que hacer declaración de la renta, como puede ser España, y algunos queremos que Hacienda sepa lo menos posible de lo que hacemos con nuestras cripto a la hora de comprar, vender, intercambiar, etc. Bueno, pues en este vídeo, es como un complemento a estos tres, una ampliación de lo que comentaba en este vídeo, os voy a hablar de lo que son los neobancos y cómo podemos aprovecharnos de ellos para poder comprar criptomonedas sin tener que pasar nuestro capital por el banco. Todo esto ya lo comenté en ese vídeo, ese proceso, pero ahora te voy a hablar de los neobancos más conocidos y los más interesantes y seguros para poder tanto comprar criptomonedas con ellos como para poder venderlas. Bien, el primero de ellos y más conocido de todos es Revolut. Te dejaré los enlaces de Revolut y todo el resto de neobancos en la descripción de este vídeo para que puedas acceder directamente a ellos y además, Revolut, pues bueno, es una aplicación móvil que funciona súper bien, es un banco que tiene sede en Lituania, el IBAN es de Lituania, aunque próximamente van a sacar IBAN español, entonces para los que tenemos ya Revolut, pues podemos seguir utilizándolo, pero si eres nuevo y te creas una cuenta de Revolut y te dan un IBAN español que empiece por la ES, pues ya no te va a servir. Eso ya lo comentamos en el vídeo que os he explicado antes, que también os dejaré los enlaces en la descripción. Bueno, Revolut cuenta con una tarjeta de crédito, hay varias tarjetas, pero hay una que es gratuita y funciona muy bien, yo ya la he probado en varios comercios y para muchas otras cosas. Se pueden hacer retiros en cajeros, tiene sus limitaciones, eso lo podéis consultar en cada una de estas páginas, no me voy a detener en eso. Y vamos a hablar de, para mí esta es la más cómoda, la mejor a día de hoy, sobre todo para los que ya tenemos cuenta con IBAN de Lituania. Y la segunda, que también es muy conocida por todos, es Vivid. Vivid tiene IBAN alemán, pero recientemente se ha sabido que también van a empezar a abrir IBAN españoles. Por lo tanto, lo mismo que Revolut. Si ya tienes una cuenta de Vivid con IBAN alemán, no va a pasar nada, puedes ir utilizándolo, normalmente nos va a servir para nuestro cometido, que es el que expliqué en los vídeos, en estos tres vídeos que os digo aquí. Es una buena forma de comprar criptomonedas o de venderlas. Ya explicamos que tenemos que tener por lo menos dos neobancos. Uno lo vamos a utilizar para comprar criptomonedas y otro lo vamos a utilizar para gastarlas o para retirar en cajeros. En esos vídeos os explico las limitaciones que existen para retirar en cajeros españoles para que nos salten alarmas a Hacienda. También os explico las cantidades límites que tenéis que tener en cuenta a la hora de enviar dinero de un exchange a un neobanco, de un neobanco a otro neobanco, para que nos salten alarmas y nos investiguen. Otro que es bastante conocido, pero ya menos, ya bastante menos, y que es muy fiable, lo que pasa que tiene una pega que no me gusta, es Dukascopy. Dukascopy es un neobanco suizo y también tiene una tarjeta de crédito. Tiene una aplicación móvil, que es la que yo utilizo. Esta página no la utilizo, solo la estoy mostrando para que la veáis. Lo único malo que tiene es que lleva un gasto de mantenimiento. Pero lo bueno que tiene también esto, es que aunque lleva un gasto de mantenimiento para gente que maneja capitales muy grandes, sí que es verdad que pone menos pegas a la hora de mover capitales muy grandes. Pero como eso es para gustos, pues os voy a traer esta otra alternativa que se llama Dukascopy. Si por lo que sea te pasa, como por ejemplo me ha pasado a mí, que yo Vivid ya no la puedo usar, porque sin querer una vez envié, antes de conocer todo esto, cómo funcionaba, envié dinero de mi banco español a Vivid, pues ahí he dejado un rastro y si por lo que sea Hacienda me investiga, va a ver que yo he enviado dinero a Vivid y desde Vivid he comprado criptomonedas. Entonces ya a mí Vivid no me sirve, la tengo inutilizada, tengo la cuenta cero y la tengo ahí abierta, pero no la utilizo. Por lo tanto, he decidido abrirme otras cuentas. Dukascopy, pasé el KIC, te lo van a hacer, te van a hacer una llamada y te van a preguntar que confirmes tus datos. Es un KIC diferente, es a través de una llamada o videollamada, pero es muy sencillo. Te hablan en español también si quieres, lo puedes solicitar y yo lo hice. He pasado el KIC, pero me ha desanimado porque yo no me voy a mover grandes cantidades de dinero y es de pago el mantenimiento de la tarjeta, mientras que en Vivid y en Revolut tienen una tarjeta gratuita. Pero bueno, te dejo esta opción por si te falla Revolut o Vivid. Pero te voy a traer otra más que se llama Wise. Wise también hablé un poquito de ella en uno de esos tres vídeos que os comentaba y es una aplicación que funciona muy bien, también tiene una tarjeta que es gratuita, aunque creo que para pedirla tienes que pagar 4 euros, una cosa así, poquita cosa, pero la vas a poder utilizar luego sin costos de mantenimiento. Y la vas a poder utilizar tanto para comprar quitamonedas como para realizar gastos, lo que tú prefieras, lo que mejor te convenga a ti en tu operativa. Wise es un neobanco que tiene IBAN de Gran Bretaña y también podemos utilizarlo para lo que comentábamos. Una cosa que tiene Wise es que tú una vez superas el KIC, que es muy sencillo de superar, es que luego para poder solicitar la tarjeta previamente te obligan a que realices un depósito en tu cuenta, en la cuenta que se te crea. Un depósito de, no sé si son 10 o 20 euros, para que puedas ya, una vez hecho eso, solicitar la tarjeta. Importante aquí, para realizar el depósito en Wise no hagáis un depósito ni desde vuestro banco español, ni desde un neobanco con el cual vayáis a hacer otra operativa, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si tenéis Revolut y Wise, y Revolut lo vais a utilizar para comprar, y Wise para gastar criptomonedas, no enviéis dinero de Revolut a Wise, no vamos a relacionarlo de ninguna manera. Ir a un locutorio, es que todo esto lo explico en los otros vídeos, ir a un locutorio y a través de Western Union o a través de alguna de estas compañías de enviar dinero, pues vais a un locutorio, les decís, quiero enviar 100 dólares a mi cuenta X, por ejemplo, la cuenta de Wise que tiene Iván de Gran Bretaña. Pues le pasáis el Iván, le pasáis los datos y hacéis el depósito desde un locutorio. Entonces, como digo, todo eso ya está explicado anteriormente en los otros vídeos. Yo aquí solo me centro en explicaros, en traeros los que considero los mejores neobancos a día de hoy. Esto irá cambiando, pero hay más. Esto no es todo. Hay más. En el siguiente vídeo voy a traeros 4 o 5 más que funcionan muy bien. Entonces, si quieres que analice alguna en concreto, déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga trayendo vídeos de ese estilo, tipo descentralización, tipo ilusión fiscal, todo relacionado con este tema, me lo dejas en los comentarios. Déjame un like para ayudar al crecimiento del canal. Suscríbete para estar al tanto de los próximos vídeos. Nada más, chicos. Esto ha sido todo. Un saludo y hasta la próxima.